Continuando con el tema del anterior video de la interfaz de conversaciones, nosotros podremos observar a cada contacto que ha llegado y podremos ver cuál es el asesor que ha respondido. Cuando se mande un mensaje por aquí, saldrá el nombre del asesor que habrá respondido desde esta interfaz. En este caso sería Instagram DM. El siguiente detalle será conectar el área de conversaciones con el área de contactos. Es muy importante esto, ¿por qué? Porque si nosotros damos clic en el área de aquí arriba donde dice el nombre, la foto, nosotros podemos pasar directamente de conversaciones a contactos. ¿Por qué esto es importante? Pues porque cuando nosotros le demos clic pasaremos a su información general donde podremos saber si ha respondido algo o de dónde viene el contacto, dicho contacto. En este caso cuando se puede agregar más custom fields y se obtenga más información del contacto, esto será de manera muy relevante, información muy necesaria. Gracias. Gracias. Gracias.